Música Yo sufrí con lo de paranormal. Yo miraba unas sombras que pasaban donde yo caminaba. Yo seguía esa sombra porque yo pensaba que eran mis amigas, mis amistades, cuando el momento que yo llegaba ahí no era nadie que yo conocía. No podía yo dormir con la luz apagada. Tenía la luz que tenía que estar prendida porque yo sentía un terror dentro de mí. Al principio no hablé con nadie por el pánico porque pensaba que mi mamá iba a decir que estaba yo loca. Ella no me creyó, pero cuando ella vio... Yo no lo he visto. Empecé a ver a una niña que me seguía. Esa niña se me quedaba viendo a todo momento. Mi nombre es Cristal y yo vencí el mundo de las sombras. Mi vida antes de llegar a la iglesia, yo sufrí con lo de paranormal. Yo miraba unas sombras que pasaban donde yo caminaba. Yo seguía esa sombra porque yo pensaba que eran mis amigas, mis amistades, cuando el momento que yo llegaba ahí no era nadie que yo conocía. No podía yo dormir con la luz apagada. La luz tenía que estar prendida porque yo sentía un terror dentro de mí. Todo me daba miedo. No conseguía yo estar en ningún momento sola. Empecé a ver una niña que me seguía. Esa niña se me quedaba viendo a todo momento. Al principio no hablé con nadie por el pánico porque pensaba que mi mamá iba a decir que estaba yo loca. Ya después, cuando empecé a los 12 años, fue cuando yo conseguí decirle a mi mamá todo lo que me estaba pasando. Pero mamá, yo veo espíritu. No, mi hija. Sí, no, ellos mueven las cosas. Cabra, me cierra las puertas. Yo los he visto. Sí. Nosotros entramos al cuarto porque habíamos llegado de la tienda y mi mamá me estaba ayudando a organizar mi ropa. Ahí cuando yo estaba con ella, con mi mamá, de repente en la puerta se escuchó un ruido en la chapa de la puerta. Después de que todo eso empezó, entre mis papás hubo engaños. Se separaron mis padres y nuestra familia se vino abajo. Intenté suicidio varias veces. Fue como si mi corazón fuera una cajita donde todo se estuviera guardando Yo quería sacar eso, fue cuando yo empecé a las pandillas, empecé a las drogas Hice Crystal, Ecstasy, Marihuana, me volví a adicta al alcohol No llegaba a mi casa por tres días, mi vida ya no valía nada Yo llegué a pensar que esa niña que yo miraba era yo Esa niña parecía así fea porque yo así estaba Hablaba con ella, era como si yo estuviera hablando con una persona normal Ella me mandó para el estado de México porque ellos decían que ya no tenía yo solución aquí Ella ya no me aguantaba, me mandó para allá con mi abuela, mi abuela no me aguantó Estuve como en tres diferentes hogares, no me aguantaron, ahí me regresaron para atrás Cuando yo regresé aquí, llegué aquí un viernes, para domingo mi mamá me llevó a la iglesia Porque en ese entonces ella ya estaba en la iglesia Yo sentí que algo me retenía, algo me decía que no Tienes razón, es importante y lo debería ser Yo miraba a mi mamá como ella hacía sus cadenas por mí Empezaba a luchar en los momentos de la familia y a orar por mí, eso me llamó a mi la atención Fue cuando dentro de mí algo empezó a cambiar Hice mis cadenas, me conseguí liberar Después de que esa niña se alejó Yo nunca más tuve el deseo de poder fumar, tomar La adicción se fue completamente Conseguí dormir en las noches Mi actitud cambió hacia mi mamá Ahora si alguien se me acerca ya no siento más ese miedo que tenía yo antes Me siento feliz, siempre estoy sonriendo, ya no estoy como amargada como antes Ahora tengo paz